Bueno, como ayer le informé, como le informé desde temprano, ayer en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador dio cuenta de la compra de 13 plantas generadoras de energía eléctrica de Iberdrola. El mandatario lo presentó como una nueva nacionalización y vamos a hablar al respecto con un especialista del sector energético, Gonzalo Monroy, quien encabeza la consultora GEMEC. ¿Cómo estás, Gonzalo? Mi querida Pascal, muy buenos días. Bueno, pues la primera pregunta sería esa. ¿Es una nueva nacionalización de la industria eléctrica? En realidad no lo es, mi querida Pascal, por una razón. El gobierno mexicano y sus entidades que ayudaron a recaudar el dinero para comprar esas plantas no son las dueñas de esas plantas. Ese es justamente un fondo privado llamado México Infrastructure Partners. Incluso en la cronología de ayer importa mucho saber qué ocurrió. Justamente alrededor de las 10 de la mañana hora en la Ciudad de México, Iberdrola anunciaba en la Bolsa de Valores de Madrid justamente la venta de estas plantas. En el comunicado que hizo a la Bolsa de Valores, pues simplemente anunciaba que se las vendía a este fondo, México Infrastructure Partners. Para el mediodía justamente aparece este famoso video del cual menciona este presidente López Obrador, junto al secretario de Hacienda, el subsecretario Gabriel Llorio y también el director Manuel Barlet, así como los altos directivos de Iberdrola, encabezados por su director global, el ingeniero Galán. Y ahí es donde empiezan a salir muchos detalles. Quizá los más importantes es que el gobierno mexicano primero está facilitando una parte de los 6 mil millones de dólares para que el fondo sea el que compre estas plantas. Y otra, que es donde se me hizo mucho ruido, mucha confusión, tiene que ver que la operación de estas plantas la va a hacer comisionado, o sea, el de electricidad. Y a partir de esta confusión del presidente, sobre todo, el secretario de Hacienda fue mucho más medido en sus palabras, el presidente malentiende todo, cuando de pronto dice que CFE aumenta su presencia en el mercado mexicano como si CFE fuera a ser el dueño de estas plantas. Y te lo puedo ir adelantando, ese no es el caso. Cuéntanos de esta empresa, de este fondo que lo adquiere a través del Fonadín. Sí, bueno, primero es el Fonadín, pero también está ahí Bancomex, Banobras, la Fíncia y otras entidades mexicanas. El más interesante es qué está y quién está detrás de ese fondo. Y ahí hay varios exfuncionarios de administraciones anteriores, son los que lo encabezan. También forma parte de, en este caso, el Fondo de Atenciones de Quebec, es uno de sus más grandes inversionistas. Y en este caso, y eso es algo muy importante entender, Pascal, no es el fondo el que invierte per se. El fondo creó un subfondo, una especie de fibra, si lo queremos llamar así, donde varios inversionistas levantaron capital para poder hacer esta operación. Entre esos inversionistas están precisamente estas entidades mexicanas, así como algunas otras que se han llegado a mencionar. Por la propia estructura de este fondo, no es del todo público quién está detrás y quiénes son sus principales, en este caso, accionistas. Pero eso es de la información que ya se tiene confirmada. Ya, pero no es la CFE la dueña, no es el gobierno o el Estado mexicano. No, para nada, absolutamente no. Ellos simplemente forman parte de un vehículo de inversión que hizo este fondo. Ahora, ¿esto le va a agregar un kilowatt a la generación de energía de México? No, eso es uno de los más importantes. Aquí no se generó absolutamente nada nuevo. Simplemente hace 48 horas, Iberdrola era dueña de esas 17, no 13, 17 plantas, de las cuales también era el operador. Al día de hoy, con todo lo que ha pasado en estas ajetradas 48 horas, hoy justamente tenemos un nuevo participante en México, que es Mexican Infrastructure Partners, y el operador que será de esas plantas es Comisión Federal de Electricidad. Eso es muy importante, Pascal, de entender. A CFE le van a pagar alguna tarifa fija o variable, dependiendo cómo sea el caso, por la operación de estas plantas. Pero el ingreso que se genere por la venta de electricidad de estas plantas no va para CFE, va justamente para el fondo privado. Bueno, ¿por qué las vende? Porque aquí hay, digamos, hay muchas versiones. Hay quien opina que las vende porque ya no estaba en su prioridad de negocios, que ahora tenderá más a las energías limpias, porque ya eran plantas viejas. Hay también quien opina que esto es producto de la presión del gobierno en contra de Iberdrola. ¿Cuál es la realidad? Hay dos versiones, y justamente las que están ahí las has mencionado. La primera y quizá más importante, Iberdrola, y esas son las palabras que dice el director de Iberdrola, el ingeniero Galán, cuando dice que ellos aceptan muy bien cuál es la política energética de México, y da a entender que en la inversión de Iberdrola, esas políticas van a continuar más allá de estos excesos. Así que en este sentido hay que entender que Iberdrola se quita un gran dolor de cabeza que ha tenido con esta administración con respecto a la posición de inversiones privadas. Por el otro lado, eso es bien importante, estas plantas no son chatarras. Por buena parte de lo que han sido este siglo, han sido las plantas más eficientes de todo México. Incluso en el caso de Monterrey 3, tiene el récord de haber sido la planta más barata o más eficiente por cerca de 22 años. Y por último, gran parte de lo que también anunció Iberdrola, este de estos 6 mil millones de dólares, alrededor de la mitad lo va a utilizar para expandir su posición global en energías renovables. Un dato que es casi no fue muy conocido, muy difundido ayer, Pascal, es que Iberdrola va a continuar en México. Se va a quedar con 5 parques de energía, en este caso de gas natural de ciclos combinados, se queda con 6 parques eólicos y con 3 de parques fotovoltaicos. Así que Iberdrola reduce su exposición, pero no se va de México. Bueno, ahora, finalmente el presidente dijo ayer que esto garantiza que no suba para el consumidor su factura de luz. ¿Podemos sacar esa conclusión? No, por desgracia no. En este caso, como lo dije el presidente, por desgracia no entendió los detalles y signos de esta operación, pero no, esto no va a beneficiar absolutamente nada ni cambia ningún ápice del mercado mexicano. Bueno, por desgracia los consumidores van a seguir teniendo sus recibos de luz tal y como han venido ocurriendo los últimos meses. No va a haber tampoco riesgo de apagones, porque mucha gente pensó que ahora que CFE está el operador las cosas van a empeorar. Y típicamente ese no es el caso. Algo similar a lo que ocurrió con Deer Park es que los ingenieros que estaban trabajando en esas plantas antes con su camisa de Iberdrola, ahora seguramente dirá CFE, ya bajito en letras pequeñas, una planta propiedad de MPI, en ese caso de México Infrastructure Partners. Bueno, oye, me quedan unos segundos, si me ayudas a que aclaremos la discrepancia de 13 o 17 plantas. Claro que sí, se refieren a 13 plantas que estaban en el programa de productor independiente de energía y cuatro plantas que estaban en el esquema de autoabastecimiento y cogeneración. En total son todas esas. Pues te agradezco mucho, Gonzalo. Por supuesto, Pascal, ha gustado platicar contigo, te mando un gran abrazo a ti y a todo tu público. Otro para ti, Gonzalo Monroy, de la consultoría GEMEC y analista especializado del sector eléctrico.